dónde es donde es vamos vamos eso sí va bueno amigos aquí venimos venimos caminando dejamos la motita y nos pusimos a hacer ejercicio no pesa amigos y créanme que es bueno caminar hacer ejercicio ya que cae bien cae muy bien hacer ejercicio caminar por las mañanas también es muy saludable pero no lo hacemos amigos todos los días las cinco de la mañana voy a levantar a 60 días todo se puede media vez no lo propongamos se puede aquí pasamos otra sanjita miren amigos nombre rocia agarra el regalo va porque si no cae eso a lodo muy bien a mi camino porque será que se encuentra niña michelle lo que pasa es que no traemos la moto ni para hacer el buey no pesa mucho rosy de verdad de verdad un poquito un poquito pero tengo que llegar yo me lo iba a traer pero no quisiste bueno le cedemos a ella el honor de traer ese regalo y de entregarla mira pues le decís se encuentra niña michelle aquí le traemos una sorpresa de parte del delfín azul vamos grabando frontalmente buenas tardes se encuentra niña Michelle gracias ya nos dijeron que si pasamos adelante Michelle se encuentra la señorita Michelle voltea el regalito así para el frente viene la patroncita Rosy gracias nos dieron una sillita ¿dónde está Michelle? Michelle me ha mandado una sorpresa sorpresas tiene la vida Michelle ¿cómo está Michelleita? bien por la gracia de Dios aquí ya acaba de comer buen provecho Michelle yo también Michelle me traigo una tortita y vine a buscar a Michelle pues aquí te hago la entrega de este presente ponéselo ahí con un fuerte abrazo besa Michelle le tiembla la mano a la Rosy te voy a dar tu abrazo y así le hacía la mano ¿viste? pues espero que te guste son sonrisas son sueños y pues aquí está hasta la puerta de tu casa mira Michelle que yo ni la moto me traje mira me vine caminando para no ser ruido para no ser ruido entonces ¿qué lo abra? ¿qué lo abra? a la Rosy dice que le costó empacarlo y vieras que digo la señora le digo no póngale otro más para que le cueste decía mira puedes creer ¿qué lo abra? ¿qué lo abra? lo que cuesta empacarlo mira tengo la muchacha sí pero así son los regalos Michelle siempre traen envoltura el suscriptor Delfín Azul te mandó este gran regalo el suscriptor Delfín Azul Delfín Azul y suscriptora ah no suscriptora y suscriptora le digo y Elida Gómez te hicieron este presente esperando que sea de tu gusto de tu beneficio de tus sueños vaya Michelle sigue la envoltura Michelle ni escuchaste que veníamos va Michelle no cuando yo vía venían grabando es que sí así me gusta a mí despacito despacito estás cerca créeme que siento más cerca caminando que cuando vengo en moto en moto más fuerte más fuerte que lo abra que lo abra que lo abra y Rosy aguanta Rosy sí yo lo quiero entregarme todo sea para que Michelle le cueste abrir el regalito ay sorpresa un confeti le va a tirar ahí ayúdale ahí Mayvelen ayúdale ahí a la nena a sacar hola buenas buenas permiso ya estamos acá se vale abrir la caja se vale romper la caja Michelle qué bonito la maquinita para hacer granizadas Michelle color verde está bien bonito el color te gusta ¿te gusta Michelle me gusta bastante le agradezco bastante al suscriptor Delfín Azul que me ha enviado este hermoso regalo le agradezco bastante de todo mi corazón y también a él le agradezco y que Dios se lo multiplique mucho en su trabajo yo sé que Dios lo va a bendecir voy a estar orando mucho por él también que Dios me lo cuide en donde él se encuentre en su trabajo y que le dé fuerza y también a él gracias Michelle que siga prosperando su canal gracias que Dios te bendiga y por esas lindas palabras mira ahí trae este es su bien chiquito va ahí cabe como si quieran dos granizaditas un poquito nada más el platito ahí trae también lo pueden conectar y ver nosotros ya lo la señorita ahí nos lo probó dijo y si encendió todo ahí ve no le vayan a meter el dedo ahí porque si no adiós deditos aquí se meten los hielos ajá sí sí y creo que no sé si se presiona hay un botoncito no va ahí está el conector solo que extensión grande no trae y fíjate que este color está muy bueno puedes tocar acá el material no es tan frágil es bien resistente bueno yo así lo toco y mira está de de buen colorcito porque lo normal solo grisitas así venían pero Michelle fue privilegiada con este detallito siempre quería una su maquinita yo ya se lo había soñado ay no te creo en serio ya lo había soñado yo que trajeron mi maquinita un aplauso porque se hizo realidad el sueño en serio Michelle y no ha soñado algo para la élida no me digan no me digan mejor yo vi la élida que iba para la nueva le dije a ver si no te van a traer tus sorpresas y me dijo mamá usted me va a hacer llorar ay pero aquí no lloró mira tranquila está ella de emoción me dijo que estoy bien feliz ay no la Michelle hasta lo había soñado verdad que cuando uno le dicen es como cuando mañana vamos a salir entonces uno se duerme con eso y que mañana vamos a salir a pasear y hasta a veces soñás que estás en el lugar así mismo fue con Michelle pero mira yo hasta dejé en la moto mira pero por ahí me vio a tu mamá y donde me viste vos ay no lo que pasa es que fuimos a la iglesia en un mediodía de ayuno ay ay y ahí estaba yo cuando ustedes pasaron ajá sí es cierto eso yo ni siquiera lo vi no ni yo como ellas estaban en la iglesia pero mira Michelleita está muy bonita esto que tiene acá mira es lo que prensa el hielo solo que para esto solo son pedazos si no estoy mal de hielo no es así un hielo grandote verdad ajá y pues a ver que día ya se hace en el intento y me hace eso aunque sea limón con sal y hielo sí para probar con pepita vamos a comprar bebita vamos a traer para hacer ah sí Michelleita para darle el estrenón sí por eso le digo que sea limón con sal ya se me hizo agua a la boca y hasta ahorita lo quiero echar hielo ya para verdad y no hace tanto ruido le hace así sí no hace así tan bullista bueno tal vez con el ruido del hielito ya fíjate que el delfín azul él te vio él se se conmovió y dijo yo quiero apoyar a niña Michelle él aportó 700 quetzales y yo 200 entonces llegamos al monto de 900 200 quetzales que es el costo de ese aparatito ¿viste? y la suscriptora él y la suscriptora él ya dijeron mira sí no pues yo muy agradecida bastante él y también al suscriptor del fin azul que me los cura siempre con Dios me los cuide siempre donde ustedes van a ir también sí trabajo que Dios me los bendiga gracias Michelleita a ti también a este hogar que siempre pues hay un plato de comida acá y que siempre para adelante prosperidad en abundancia hoy, mañana y siempre hay momentos buenos y momentos que lloramos pero vivamos más los buenos y disfrutemos porque esa es una bendición mira Michelle una gran bendición y hay ángeles verdad que dicen no pues queremos apoyar a esta niña así mismo el delfín azul ellos tienen un emprendimiento también de venta de granizadas y se llama delfín azul así es que si querés unas recetitas me dijo que vayas al facebook a buscar el delfín azul y ahí va a aparecer ahí las granizadas que hace su esposa vamos a ver ajá vamos a ver sí ajá con la receta nosotros vamos a buscar ahí una su receta del delfín azul pueden hacerlo me dijo no hay ningún problema y hacer una rica granizada nos despedimos bye bye soñó y su sueño se hizo realidad me olvidaba también mostrar acá que fueron 900 quetzalotes ahí está cuentas claras genera buenas amistades entonces aquí te dejo también la facturita de cuánto se gastó y ahí está es toda tuya y a echarle ganas a la el negocio no la facturita no la facturita no la facturita y su masa